El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha viajado este lunes a Nueva York desde Palm Beach, donde fue despedido por más de 200 seguidores antes de acudir a su cita con la justicia para conocer los cargos por el caso de los pagos a la actriz por los Stormy Daniels. Con carteles y banderas estadounidenses, los seguidores ovacionaron a Trump cuando pasó en un automóvil que formaba parte de una caravana de más de una decena rumbo al aeropuerto. El ex presidente debe comparecer este martes en un juzgado de Nueva York, donde se dará lectura a los cargos que el fiscal Alvin Bragg le imputó y un gran jurado aprobó por los pagos presuntamente hechos a Daniels en 2016, para que no hablara de una relación sexual que habrían tenido diez años antes. Según la acusación, el abogado Michael Cohen le pagó 130.000 dólares a la actriz por encargo de Trump, que en ese año era candidato a la nominación republicana, igual que lo es actualmente. Según ha publicado en su red social Truth, el exmandatario se alojará en la Torre Trump, su antigua residencia de la Quinta Avenida de Manhattan, donde desde hace varias semanas ha aumentado la presencia policial y hay vallas de protección a ambos lados de la calzada. El expresidente tachó de corrupta a la Fiscalía de Nueva York y volvió a insistir en que es imposible que tenga un juicio justo, además de arremeter contra el juez que le leerá los cargos Juan Manuel Merchan, al que acusa de odiarlo. Donald Trump es el primer presidente de Estados Unidos en ser procesado por delitos penales. Según una encuesta realizada por SSRS para CNN, un 62% de los estadounidenses aprueban su acusación.